Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo, y damos comienzo otra vez este arranque de serie Bueno, arranque de serie no, es un semáforo un poco largo que ha quedado en el semáforo, pues inevitablemente Han pasado muchas cosas desde el mes pasado a hoy Ay señor, explicaciones, que explicaciones tengo que dar, por qué hemos estado tanto tiempo sin Banjo Kazoo Bueno, por la causa principal fue que he estado trabajando, eso ya lo sabe todo el mundo aquí Otra causa, el DLC de Breath of the Wild, que salió así, de toma, pues lo tenéis ya, si no lo habéis descargado, aquí lo tenéis ya Digo, venga, pues esto tenemos, ay Dios mío Y luego pues eso, como tengo una nueva inquilina en casa, pues claro, pues no, pues el tiempo pues brilla por ausencia Pero esta tarde me he decidido y me voy, voy a ir a tope, voy a grabar aquí 50.000 capítulos de Banjo Kazoo y Voy Invierno, hace frío, tacita de café, las 3 menos cuarto de la tarde Hoy no salgo, vamos a ver, es hoy pide Banjo Kazoo Y no sé dónde tenemos que ir ahora Ay, sitio nuevo Creo que nos habíamos quedado, el mundo de hielo no lo habíamos hecho No sé si tocará eso ahora, esto no tiene pinta de ser, ya ni los controles, me acuerdo ya Esto es como del desierto, ¿no? Son como unas ruinas A ver, oh Aquí hay algo, aquí detrás, vale, esto de mombo este Y este, a ver No No sé qué habrá que hacer aquí en... es Banjo, ¿no? Es como un Banjo faraón Qué guay Esto es un rubí raro Vamos a ver por la parte de la derecha A ver qué hay Lo veo como un poco... no va un poco como lagueado esto Una piña A ver Sí, es como un... esto va, esto va mal Esto va mal El cable está bien puesto Pero no sé Lo veo como... no sé Pensaba que iba más fluido No sé, tengo que revisar, ¿eh? Igual tengo que hacer algún arreglo por aquí Vale, aquí tenemos... por ahí hemos venido Aquí está claro que hay algo Que se abrirá posteriormente Y por... subimos para arriba Que será para ir... Pues a la siguiente, ¿no? Pero el mundo de hielo lo teníamos abierto ya, creo Trescientos cincuenta Para el siguiente Y... a ver qué hay por aquí Vale, tengo muchas telarañas El mundo de hielo está por ahí Está claro ¿Esto qué es? Grunti admite Que es muy glotona Necesito una buena comilona Vale Se me había olvidado esto, tío ¿No puedo saltar? Bueno, no sé cómo va Bueno, yo creo que vamos a ir al... directamente al mundo de... De este, el que hemos visto El del faraón, ¿eh? Y luego aquí, a ver esta cuánto me pide Cuatrocientos cincuenta La otra... creo que eran trescientos y algo Y esto no sé Esto cómo se rompe Ah, aquí hay un puchero de estos Pero no me acuerdo cómo... Cómo se rompió Igual todavía no podemos Ah, esto es un... Este... ¡Ah! Que este es el sombrero de Grutilda Pues esto va mal Esto va mal Este mando va... Como quiere un poco a su manera No estoy tocando nada, ¿eh? No sé Igual se ha desconfigurado algo Bueno, vamos a ir directamente a... A... ¡Pumba! ¡Hala! Me da igual Tengo vida de sobra ¡Payaso! ¡Hala! Vamos allá al mundo este de... De Egipto Que es el... No sé A ver, a ver A ver cómo es Bueno, podemos ir, ¿no? Quiero decir Que lo he dicho así como muy rápido Ah, sí, sí O no Espérate ¿Qué hay que hacer aquí? Son como arenas movilzas ¡Ah! Solo nosotras las anquilas de arena Podemos sobrevivir aquí Voy a quitar un momento el cable Y lo vuelvo a poner ¿Dónde vas? ¿Madaleno? A ver Bueno, el caso es que no podemos... Vale, un momento porque voy a... Bien No puedo Maldita sea Uf Joder Súper atascado estoy, ¿eh? Un momento porque voy a volver a configurar esto Porque es que va de pena, ¿eh? Bueno, pues no sé lo que... Pues no sé lo que pasa Pero yo creo que va mal Va más lagueado Y el control va mal O sea, va en otra dirección No sé si es por el mando O voy a tener que volver a configurarlo o algo No sé Si no lo he tocado Si desde que dejamos la serie no he vuelto a... A ver Y ahora como salto ahí Le he quitado Super Mario 64 Y ña Vale, conseguimos las plumas Que parece que nos lo hace falta A ver ahora No sé Es que no sé Va Lo veo mal Ahí Y ahora por aquí a ver qué hay Eh... Vale Para seguir saltando ¿Y esto qué es? Ah, vale Ah, podemos usarlos Ah, pero por poco tiempo A ver ¿Y esto para qué vale? Eso no puedo usarlo todavía Uy, estoy muy desentrenado yo, ¿eh? A ver Esto para conseguirlo de Mumbo Y ya está Es un mural de Baño de Azul, ¿no? Parece Se conoce que Bueno, vamos a entrar ya directamente aquí al pico Y a ver qué solucionamos A ver La música del momento me gusta El pico con patas Tendrá un nuevo movimiento Ah, vale Para poder andar, espero, en la nieve Ah... ¿Esto qué es? Vamos a entrar al igloo A ver qué pasa A ver qué hay aquí Vale Plumas Lo de Mumbo que está ahí Eh... ¿Dónde están nuestros regalos? Nuestro padre Buggy Dijo que nos lo traería Llega siglos fuera Gua, gua, gua Vale Vale Ha desaparecido papá oso ¿No? Entiendo qué es eso No puedo romper la esta Aunque sea de hielo Pero bueno Vale, hay que encontrar al padre Que se ha perdido por aquí Con los regalos Que seguro que se ha ido el padre ahí Oye, esto no está bien puesto Espera Ahora sí No estaba bien cuadrado esto Ay, pues nada ¿Qué tal las navidades? Bien No, tío Necesito Ahí está el padre Ay Ha mochado el padre Me duele el estómago No debería haberme tragado Esa cosa brillante Que alguien ayude al pobre Buggy Vale, no te preocupes A ver Seguro que tengo que ¿No? 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 Pues no se me ocurre otra manera De hacerte Escupir eso ¿Cómo lo escupes? No A ver Le estoy dando la tripa, ¿no? Yo creo que sí Bueno, pues nada Vamos a bajar aquí A ver qué hay Esa tan gratuitamente ¿Qué me ha dejado ahí? Ah, cuántas cosas ¿Cuántos regalos? Un muñeco de nieve con sombrero Una maceta ¿Esto qué es? A ver Somos los Twinklies Protegernos de los Come Twinkies Mientras vamos a nuestro árbol Que conseguimos llegar A los posibles De iluminar el árbol Ah Son las luces De una vid Pues mal, empezamos Mal, empezamos A ver Vale La roja ya está Pero a ver No puedo O sea No puedo estar todo el rato ¿Cuántas? Tiene que haber Un mínimo de Es que caro A ver No me da tiempo todo Va muy rápido No Además Les tengo que pisar Obligatoriamente Vale Hace falta siete No me entiendo Vale Eso bien No Este ya mal Este ya peor Uy Uy Qué mal Qué mal tío Se está comido todo Venga Este verde va Este verde llega No Tampoco llega A ver Hay que concentrarse mucho Es que encima Va mal el control Tío Pero Qué desastre De capítulo Este fuera Y este fuera Uh Esas luces Estaban deliciosas Haciendo de nuevo Que tenemos hambre Bueno Vamos a investigar Un poco más la zona Y ya vendría yo aquí Hacerlo fuera de cámara Porque es que si no No avanzamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí va Si sigo así Me mata Ah, sí Vale Notas musicales Importantes Para el siguiente mundo Que nos van a pedir bastante Vale Esto no sé A ver ¿Qué hay? Está guay No sé Es como un mundo Así un poco Oh, aquí está El movimiento nuevo A ver Señor Hans Topo El pico bomba Suena bien Cuéntame más Mientras vuelas Pulsa B Para lanzar a Kazui Hacia el objetivo Como un misil Pero elige los objetivos Con cuidado Ya que gasta Una pluma roja Cada vez que lo usas Vale Pulsar B Mientras estamos volando Parece fácil Eh... Has aprendido Todos los movimientos De este mundo Vale Vale Vale, vale, vale Aquí hay una de estas Un mumbo de estos Vale Por eso me están dando Tantas plumas aquí Vale En principio Como no puedo tener más Eh... Vamos a conseguir Ah, me he caído En este capítulo No voy a farmear O sea, no voy a hacer Mucho, eh Porque es que Así Eh... Vale, así volamos Ah, vale, vale Espera Ah, sí Vale Bueno, tenemos A ver Si paso por esa estrella Pasa algo Me darán algo, ¿no? No No pasa nada Bueno Por eso lo hemos intentado Eh... Vale Hay que darle Al... Al del medio Desde aquí llegamos bien, ¿no? A ver No Ah, tío ¿Cuánto gasta, eh? Gasta Sí, sí, sí 50 se nos va a quedar Mierda Ah A ver Ya no lo hemos hecho mal Ahora hay que volver a bajar Pero no me bajes así, hombre Uf, uf, uf No me está gustando nada El capítulo de hoy, eh No me está gustando Pe... Toma El agua está demasiado Vamos a morir Venga, va por el último botón Ahí está Ahí está Sí, señor Vale, tenemos una pieza de puzzle Pero vamos a bajar luego Vamos a... Ya que estamos volando Vamos a inspeccionar un poco la zona esta Y a ver qué hay Que digo que no me está gustando nada Como estoy jugando, tío O sea, es... Buah, es súper mal esto Podemos subir más, ¿no? O sea, está... Vale Por aquí Vamos a subir arriba del todo A ver qué hay Eh... Ah, soy un regalo Dame a alguien triste Vale, esto eran los niños Vale A ver Por aquí no hay nada Vale, aquí para poder volar otra vez Vale Pues nada Ah, sí, hay más Hay más, hay más Hay más arriba Quiero subir arriba del todo Ahí está la casa de Mumbo Hemos visto ahí abajo No, tío, no Ya la has liado Uff Madre mía Cagada tras cagada Qué mal Qué mal Vamos donde Mumbo Igual morimos en el intento Ah, injusto A ver Más que nada Para ver qué... Lo de Mumbo cómo va ¿Cuántas necesitas? 15 Tenemos 19 Vale, bien Venga, a ver ¿En qué me transformas? ¡Puto cagada! ¡Oh, una morsa! ¡Como chila! Baño ponerse gordo Y tener grandes dientes Eh... Jurjur Vale Eh... Ah, que me he quemado Bueno Pues está bien El fuego quema Ya hemos aprendido algo Vale, entiendo Que con el... Transformado en morsa No nos resbalamos Bien Bien, 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 bien De esta manera puedo farmear mejor Me duele el estómago Ta-ta-ta Vale, se está claro que tiene una pieza La tiene aquí Pero no puedo hacer nada Eh... No, no puedo hacer nada Pues nada Seguimos vagando Uy, pues está chulo el mundo este No sé cuánto íbamos de vídeo Porque llevo grabando media hora Pero claro, media hora Eh... Vale Yendo por aquí Podemos correr un poco más No, no Ni atacar Solo podemos saltar Vale Y aquí está lo de los... Lo del árbol de navidad Vale Más Ahí tenemos Seguimos con más regalos Eh... Notas musicales Vamos a ver por aquí A ver qué hay Pa, 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 pa Pa, pa, pa No hay mucho más ¿No? Creo, vamos Hay algún... Tesoro por ahí Que tengamos algo así raro Pero... Eh... Para estos tíos habrá que matarles De alguna manera ¿Cuál? No lo sé Y creo que no lo voy a saber A menos hoy Eh... Sí Vale, vamos Genial, ha superado Ah, vale Claro Me mataron la otra vez Y tenía... Ah, hay una escena de mumbo Bien, 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 bien Bien, porque voy a necesitar Porque tengo cinco Huevos de... De estos no los utilizo Los proyectiles estos La verdad que no... No les estoy sacando Bastante partido Vale, ahí hay otro regalo Bien, bien, bien Los regalos sí quiero Porque serán como unos Tres o cuatro, ¿no? ¿Uno? Soy un regalo Dame... Ah, pero vamos dos, ¿no? ¿Por qué me pones solo uno? Vale, aquí hay un poblado Ahí no lo había visto A ver qué es Vale, esto es lo de mumbo Vale Las casas Eh... Pero no podemos entrar Ni hacer nada Y aquí ya es conseguir Eh... Notas musicales Los dos o tres... Eh... Dos o tres no Ahora va Es que es lo bueno de este juego, tío Es que tiene tantas cosas O sea, parece muy simple O sea, el juego parece simple Ir por los mundos Conseguir las notas musicales Abrir el siguiente mundo Y conseguir las notas musicales Y así todo el rato Hasta con... O sea, hasta llegar al final Que será lo de Grudilla Pero... No sé ¿Qué... ¿Cuántos mundos quedan? Es que son... Fíjate que pensaba que iban a ser menos, eh Pensaba que iban a ser menos Está este de hielo Luego está el del desierto este Que es como tipo... Tipo Egipto Y... Y no sé qué más nos quedará Porque... No sé si había otra zona igual Para... Para investigar Eh... Bueno... Unos cuatro o así Vale, yo creo que esta semana Esta semana no, o sea Porque el fin de semana no voy a estar Eh... Pero las... Esta semana o la que viene Yo creo que igual ya me puedo pasar el juego Si sigo así Pues si sigo así, no No me voy a... No me lo voy a pasar nunca Eso es para empezar Eh... Bueno, pues nada ¿Cuánto vamos? Es que no sé cuánto vamos de capítulo Digo, porque lo puedo dejar por aquí Ir farmeando yo por mi cuenta Y en el siguiente capítulo Pues ya voy haciendo Pero vamos, en principio Que no hay mucho más de... De dónde rascar Un mundo pequeñito, ¿no? O mal ha parecido a mí Igual... No sé, tenía otra perspectiva yo Vamos a ver si podemos conseguir Aunque sea una pieza Aquí nos están tirando bolas de nieve Pero no nos da ninguna Ah, esta es la bufanda Pero por aquí Lo mismo Conseguir notas Es que no hay O sea, es que creo O sea, creo que... Puedo decir ya Dónde están todas las piezas de puzzle Porque una hemos conseguido Tiene que estar aquí abajo Del muñeco de nieve Porque es la que hemos conseguido antes Y no he ido por ella Luego La... Hay una morsa que se ha perdido por ahí Que me ha pedido ayuda Algo de eso Los regalos El señor ese que está ahí Drogado Y no sé Es que lo de la morsa A ver a dónde nos lleva esto Porque esto no... Vale, esto... Vale, esto es... En vez de coger lo de... Lo de volar Se podría haber venido por aquí igualmente No, entiendo que es eso de ahí Plumas Y... Y... Ah, vale Y los... Los bichejos estos raros O un... Eso es un... Como el de Heidi Un trineo de esos Vale Ya está Ya hemos conseguido todos aquí Vale Así puedo tener una vista más general de todo, tío Para poderme... A ver Eh... Lo de Mumbo estaba por ahí Y ahí está lo de las casas A ver Puedo saltar No voy a poder saltar tanto Tendría que subir un poco más Pero como estamos transformados en Mumbo Y no voy a poder... No, pues me tiro Me tiro Hala Y para abajo Y investigar eso de ahí Vale De todas formas Lo que sí que voy a hacer es Eh... Había un sitio Que creo que solo se puede pasar Siendo Morsa O Foca O lo que sea esto Que no sé lo que es A ver Y el puzzle La pieza tiene que estar por aquí No estaba No se había caído aquí Estaba entre las piernas de... ¿No? O me lo he soñado No, no me lo he soñado No sé dónde está Otra pieza Otro Mumbo de estos No, pero la pieza de puzzle La pieza de puzzle Estaba Estaba aquí abajo Se ha caído aquí abajo Lo he visto yo Pero luego igual me han matado Y se ha reiniciado No puede ser ¿Me vas a obligar a hacer otra vez La... La prueba? Ay Matam Ojo, pues Creo que es la primera vez Que voy a subir un capítulo Que no hemos conseguido Ninguna Ninguna pieza de puzzle Es que entre que estoy desentrenado El control del mando Que va Eh... Fatal Pero fatal Por aquí hemos venido Por aquí igual A ver Es que antes he subido por un sitio Ya viene una foca Y ha dicho Eh, ayúdame Han cogido no sé qué Y tenía una pieza de puzzle En la mano Pero es que hasta ahora Solo estoy consiguiendo Esto Y... No quiero Quiero conseguir Piezas de puzzle Que en eso consiste el juego A ver Cuidado Igual está subiendo Subiendo por aquella de allí No sé, no sé O por esa de ahí No sé Vamos a volver otra vez Y ya si lo encuentro bien Y si no Pues mira Pues ya Lo grabo yo por Por mi cuenta Y... Y a ver qué hacemos Y lo apañamos un poco Porque que si no A ver Con las ganas de jugar Al yukalai No lo sé Voy a esperar un poco más A ver si dicen Es que estoy viendo Que me lo voy a comprar Y van a anunciar La lección física Y voy a decir Eh... Buenos días ¿A quién tengo que matar? Vale, esto Nada Creo que estaba Por esta cuesta de aquí Me suena que era Esta cuesta de aquí A la izquierda Y esa me la he comido Pues... No tengo que comer A ver Sube Ahí está Ahí está Esta es Me he dejado una nota Ya lo sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eh... Wow Otra morsa Toma Ah, vale, vale, vale Pero ten cuidado Si ves a un apestoso oso Ya su fea compañera Vale Vamos a entrar adentro A ver qué hay O sea Nos tienen miedo Eh... Vaya Hola de nuevo Morsa Eres libre De echar un vistazo Por la cueva Pero No puedo Vale Puedo echar un vistazo Pero ¿Cómo rompo Los cristales estos? ¿O cómo los derrito? ¿O cómo... No entiendo nada A ver Vamos a ir por aquí A ver qué hay Tiene que haber algo Para poder Derretir eso Vale, pero aquí Solo podemos pasar Siendo morsa Entonces, a ver Ah Una ficha de panal Que es que no consigo Mira cómo voy, eh Solo tomo una Hay una vida Una vida Ah, que no se rompe Se va a pasar por detrás Oye Nunca te acostarás Sin saber algo nuevo Vale Lo demás no me interesa Ah, fíjate Que hay ahí Bueno, pues no sé Vamos a dejar el capítulo Por aquí Porque no hay mucho Más de dónde rascar Ah... Tenemos que entrar Por aquí no Pero por donde está La morsa esa Tenemos que entrar Siendo normales A ver si puedo conseguir Lo de aquí detrás Si hay algo valioso Y yo creo que no No Igual alguna está Alguna calavera de mumbo Pero Nada, no hay nada Solo plumas de estas Vale, pues nada, gente Eh... Bienvenidos otra vez A Balnyokafui Eh... Bienvenidos Pues no sé Hijos del rock and roll Eh... Lo he dicho, gente Voy a ver si puedo grabar un poquito Grabar no voy a grabar Pero sí que voy a A farmear un poco A coger un poco Las riendas del juego Porque es que me está vacilando Es que me está vacilando Y esto sí lo puedo conseguir ahora Otra vida Fíjate, yo pensando Que se podía romper Joder Cómo me... Cómo me engañan A mí es que es fácil Engañarme Lo he dicho, gente Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente Y ya Espero... Espero subirlo Mañana... Este lo... A ver si lo puedo subir hoy Y... Si no, pues... Pues oye, mañana Pero ya para mañana Ya voy a empezar otra vez El ritmo normal del canal La serie, la serie, la serie La serie Y cuando acabemos esto Ya veremos a ver lo que... Lo que traemos Lo he dicho, gente Nos vemos Chao